sean bienvenidos una vez más a mi canal de mundo asiático en esta oportunidad compartiré con ustedes una lista de los mejores dramas chinos que abarca desde el año 2016 hasta el presente los cuales tienen de forma general los géneros de ficción histórica y fantasía esta lista ha sido creada también en base a su audiencia aclarado este punto comencemos con esta lista en el primer lugar tenemos el romance del tigre y la rosa en este drama vemos que chen xiao chan que es una guionista del presente entrará en su propia historia que está ambientada en la ciudad de guau juan creándose así un mundo paralelo ella dará vida a la tercera princesa chen chan chan que es alguien malvado arrogante y que tiene una muy mala reputación en esta historia este personaje va a morir en el tercer episodio hará de todo para evitar su muerte en medio de estas circunstancias el príncipe han shuo pese a molestarla continuamente se va a enamorar de ella siendo este sentimiento recíproco pero ella la tercera princesa cuenta con un contrato para casarse con el ministro de educación llamado pein heng en el segundo lugar tenemos el drama titulado la dama y el general en este drama vemos como por orden del emperador la joven shen jing quien pertenece a la nobleza se debe casar con un general llamado chu xiu ming el cual defiende las fronteras shen jing se va a enamorar a primera vista de su ahora esposo el general chu sin embargo su vida acomodada que tiene en palacio la va a extrañar porque ahora ella vivirá en un campamento militar así que deberá dejar de lado su actitud autoritaria y malcriada dando paso a sacar a flote su ingenio para adaptarse y de manera gradual se va a ganar la confianza del ejército sin embargo ella deberá de actuar como espía del emperador porque en la corte su familia están como rehenes y el ejército del general chu se convierte en un principal objetivo todo esto debido a una reorganización en la corte imperial y es así como ahora shen jian se verá prueba con la orden dada del emperador de espiar a su propio esposo para el tercer lugar tenemos eternal love of dream y tiene como protagonistas a la famosa de rabadín murat y también del actor ben ko gao esta historia se va a desarrollar cuando vai feng yu va a ser salvada por el antiguo emperador del cielo don guá que estaba de camino para someter al señor demonio rebelde ella está muy agradecida por este acto y quiere devolver este favor y por eso decide seguir a don guá llegando a parar a los nueve cielos donde sufre algunos agravios pero ella decidirá permanecer ahí tratando de devolver su gratitud dándose cuenta que ahora su agradecimiento se ha vuelto amor y sin embargo la triste realidad es que don guá ha olvidado por completo dicho sentimiento pese a esto nuestra decidida by feng yu hará lo posible para calentar el frío corazón de su amado logrando ser correspondida en el cuarto lugar tenemos a princesa valiente en esta historia que estoy segura que muchos vieron nos narra como la esclava chu chau luego de sobrevivir a una manada de lobos porque es salvada por yang shu llega a parar a la mansión yu wen en donde al ver el panorama sangriento de la lucha por el poder va a jurar huir de aquel lugar llevándose a sus hermanas lo malo es que atraerá la atención del maestro yu wen yue el cual hace que ella tenga un entrenamiento estricto y sin pensarlo se van a ir enamorando en paralelo a esta situación su salvador yang shu que es el príncipe de yang del norte va a entablar una amistad con ella poco después unas intrigas y acusaciones falsas de parte de los nobles del buey del norte harán que la familia de yang shu caiga en desgracia y los van a tachar como traidores es por estos eventos que yang shu se vuelve cruel ambicioso y prometerá cobrar venganza por su familia junto con todos estos cambios va a dudar de la lealtad de chu chau la cual decepcionada por cómo es ahora él se va a aliar al maestro yu wen yue para destruir los planes de venganza de yang shu quinto puesto tenemos de eternal love que cuenta con tres temporadas como bien sabemos en esta historia se nos presenta a cutaner que está enamorada del príncipe heredero del reino de don jue sin embargo se va a decidir que ella debe casarse con el octavo príncipe mo lian che quedando en medio de la lucha de ambos príncipes que aspiran el trono la situación se va a complicar porque otra alma ocupará también su cuerpo y esta es la de shaotan que ha venido del futuro siendo así que dos personas habitan este mismo cuerpo y que para rematar esta segunda persona shaotan se enamora de mo lian che el cual corresponde a los sentimientos de ella en la segunda temporada se nos presenta que ku shaotan ha vuelto el futuro y no recuerda para nada lo que vivió en el reino de don jue y ha olvidado al octavo príncipe mo lian che que por cierto ahora él ha llegado a este futuro y va a ser lo posible e imposible para que shaotan se enamore nuevamente de él y ya en la tercera temporada tenemos como shaotan y mo lian che son los gobernantes en el reino de don jue y debido al sistema patriarcal de la época ella se ha dedicado al cuidado de su hijo y mo lian che a las actividades políticas y ya cansada de tanto estar en esta situación de no tener un descanso y que su ahora esposo no le dé mucho tiempo a su hijo y por ende un descanso a ella tendrán una gran discusión y un evento se va a desatar cuando están discutiendo que hace que en ese mismo instante los dos vayan a un mundo paralelo en donde todo es muy diferente porque aquí las mujeres reinan y los hombres están sometidos a ellas en esta nueva realidad cutaner es la sobrina de la emperatriz y la viva imagen de ella pese a esta nueva realidad va a buscar a mo lian che en el cual tiene acnesia y para nada la va a recordar y para rematar las cosas él es ahora un potencial candidato para la selección del harén de la emperatriz o sea de su tía en el sexto puesto tenemos de antemate este drama tiene como prota xiao shang y wang ji bo la historia está ambientada en una tierra dominada por el poderoso clan guen en este tiempo wei wu shang entamplará una amistad poco convencional con el justiciero lang wang ji ellos dos se chocarán con pruebas que muestran que el jefe que lidera este clan trata hacer daño a los que moran en dicho lugar es por esto que wei wu shang y lang wang ji van a intervenir para frustrar los planes de este malvado líder pero lamentablemente no podrán prosperar en medio de estos actos se va a crear una confusión en donde wei wu shang va a desaparecer haciendo que todos teman lo peor van a pasar 16 años y wei wu shang aparecerá de la nada y poco después se va a reencontrar con lang wang ji wang ji porque para este tiempo una serie de asesinatos misteriosos se han desatado y esta vez ellos están decididos a no fallar en revelar la verdad para el siguiente lugar tenemos las flores del pabellón ruji este drama se inicia con un accidente que le ocurre a la segunda hija de la familia fu hablamos de fu rong que a raíz de su caída por querer alcanzar la cometa de su pequeño hermano va a empezar a tener algunos sueños donde se le muestra que malos eventos para su familia y ella misma van a ocurrir como es una boda con el duque de su y que luego de celebrarse va a ser enterrada viva y para evitarlo trata de alejarse de este duque pero el destino caprichoso no va a dejar que ella haga lo que quiera incluso se nos revela que el duque su puede ver el futuro y que pese a esto él se va a enamorar de furrón y que ella va a corresponderle y finalmente se llegarán a casar pero ambos van a hacer lo posible para cambiar el destino que han visto y para el octavo lugar tenemos ice fantasy en este drama se nos presenta la guerra que se desata entre las tribus de hielo y fuego a raíz de la muerte de un príncipe de la tribu de fuego el cual ocurre cuando está asistiendo al cumpleaños del príncipe de hielo casuo y también va a cobrar las vidas de la mayoría de los príncipes de la tribu de hielo siendo los únicos sobrevivientes casuo y yin con shin ellos huirán de la tribu de hielo para buscar a la guardiana del reino lilu la cual los acompaña para recolectar los seis cristales de hielo para reparar el muro de hielo en esta travesía casuo y lilu se enamoran pero al hacerle manifiesto su relación reciben una oposición fuerte por parte de los reyes de la tribu de hielo y para este punto la tribu de fuego ya ha sido derrotada es ahora que empiezan con los planes de entronizar a casuo el cual quiere estar con lilu y no ser rey y por este motivo yin con chi tratará de hacerse con el reino de la tribu de hielo para que su hermano sea feliz con la mujer que ama pero los planes no van a ir como él espera ya que ocurrirá que el anshan que es la princesa sirena para clavar una poderosa espada en liluo y poco después tratará de suicidarse pero quedará en estado de coma al igual que y después de esto su hermano también fallece entregándole su magia haciendo que casua se vuelva fuerte porque como ustedes bien recuerdan él carecía de magia debido a la batalla que tuvo con la tribu de fuego casuo decidirá ir en busca del loto velado que puede devolver la vida a los seres que ama y que sólo se cultiva en el reino del villano llamado juanji que está detrás de todas las desgracias de la tribu de hielo y este malvado está acompañada por lianji que es la madre de jing con chi es así que casua se embarca en su búsqueda con los amigos que aún le quedan decidido a obtener dicho loto velado en el noveno lugar tenemos cenizas de amor del año 2018 esta historia nos narra como la diosa de las flores y fen que ha sufrido mucho por el amor está agonizando y que en este momento acaba de tener una hija a la que llama jinmi y queriendo evitarle que ella sufra los infortunios del amor le va a hacer comer una píldora que hace que ella sea incapaz de sentir y expresar amor romántico y va a dejarla bajo el cuidado de sus subordinadas a las cuales hasta prometer que mantengan en secreto la verdad del nacimiento de su hija y que por 10.000 años la encierran en el reino de las flores porque también ha visto que su hija sufrirá una gran prueba de amor pasado 4.000 años jinmi cree que es una hada de las uvas e incluso su poder es muy bajo pero se le presenta la oportunidad de salir de este lugar porque shufeng que es el segundo hijo del emperador celestial en agradecimiento que ella lo cuidara cuando estuvo en su peor momento decide llevarla al palacio celestial pasará un tiempo y él se va a enamorar de ella pero jinmi es ajena a estos sentimientos y actúa de manera ingenua para este tiempo ya ella conoce a rungyu que es el hijo mayor del emperador pero no de la emperatriz este emperador tuvo una aventura antes de casarse y de ese fruto pues es nuestro querido príncipe rungyu es con él que ella va a entablar una amistad luego de esto se va a crear una confusión que tiene que ver con el origen de jinmi llegando a creer que es hija del emperador celestial sin embargo la verdad es que su padre es el dios del agua y dicho sea de paso existe un contrato de matrimonio que indica que si el dios del agua tiene una hija ésta se casaría con el hijo mayor del emperador celestial en este caso sería rungyu el cual va a aprovechar dicha circunstancia porque para este momento ella está enamorado de jinmi lamentablemente existirá un enfrentamiento entre estos dos hermanos e inclusive se va a usar a la pobre de jinmi para que ataque a shun feng producto de una falsa acusación en el décimo lugar tenemos oh mi emperador que cuenta con dos temporadas y tiene como protagonistas a nuestra carismática shao lu si y jason q en este drama chino ella será luo feifei que sin quererlo y menos aún imaginarlo va a viajar a un mundo donde se rigen por constelaciones su llegada a este lugar es a raíz de un accidente de tránsito que ella sufre por ir a ver a su cantante favorito ya estando en este mundo se llevó la sorpresa que el que gobierna es bei tang ji el líder de la constelación capricornio y que este es el vivo retrato de su cantante favorito la relación de ambos es complicada pero pese a todo esto el romance se va a dar y se va a descubrir que luo feifei es la líder de la constelación de lo fiuco y lamentablemente van a ocurrir muchos eventos en que pondrán en juego la vida de luo feifei en el siguiente puesto tenemos a la doctora dulce en el presente drama que arranca muchas risas a todo el que la ve se nos presenta como una jovencita que se disfraza de hombre optando por el nombre de tianchi ingresará a la mansión para saber la causa del asesinato de su padre que fue doctor en dicha mansión para lograr esto se esforzó en aprender medicina y justo una oportunidad para ingresar en dicha mansión va a aparecer cuando una princesa que el emperador ha designado para que se case con el joven general ji llegue lamentablemente esta princesa va a fallecer pasando a ser ahora tianchi la médico personal del general ji sufriendo las exigencias de este y en medio de esta cercanía este general va a descubrir que ella es en realidad una chica y ya para este momento tenemos al hermano menor de este general que se haya enamorado de ella en medio de esta situación tianchi se encuentra confundida por sus sentimientos de amor por el general y sus planes de venganza en el puesto número 12 tenemos de long ballad el drama nos narra de como la familia de li changge es asesinada a manos de su tío li xin min que ahora es el emperador de tang y solo ella es la única sobreviviente dada esta situación ella va a huir disfrazada de hombre a la provincia de shu donde reúne un ejército y quiere cobrar venganza por el asesinato de su familia solo que no cuenta con que el general ashina sun va a asediar la ciudad y ella va a perder llegando a ser su prisionera y este general en vez de entregarla al emperador la va a conservar pero poco después le va a enseñar estrategias de guerra para que ella alcance sus propios objetivos militares y aparte de esto se van a desarrollar sentimientos románticos entre ellos dos para el puesto número 13 tenemos palabra de honor aquí se nos presenta a shou shi shu el cual ha dejado atrás su pasado pues él pertenecía a la organización que servía al emperador él en este momento quiere llevar una vida pacífica pero se va a cruzar con wen que xin que es el amo del valle ellos dos se quedarán atrapados en los asuntos del mundo pugilista claro está que se van a volver amigos mientras comparten una serie de aventuras que los lleva cerca de un tesoro legendario del cual se rumorea que da un poder definitivo sobre el mundo de las artes marciales para el siguiente lugar tenemos la mujer del rey en este drama tenemos al rey jin sheng que para alcanzar su objetivo de tener a la mujer que quiere va a jugar sucio y va a envenenar a ji ken que está enamorado de gong sun lee la mujer por la cual comete esta acción la desechada de gong sun lee sabiendo que la única forma de obtener el antídoto es ingresando a palacio y ser la mujer del rey va a aceptar todo por salvar la vida de su amado ji ken y estando aquí ella se lleva la sorpresa que se encuentra embarazada de ji ken y el rey va a hacer pasar a este niño como suyo pasado un tiempo gong sun lee llegará a conocer el lado amable y menos conocido del rey tanto así que da como resultado que empieza a enamorarse de él sin embargo ji ken quiere cobrar venganza y quiere asesinar a este rey dejando con una difícil decisión a gong sun lee que debe elegir a quien apoyar en el puesto número 15 tenemos oh mi general esta historia se desarrolla durante la dinastía song cuando ye xiao logra lo impensable para una mujer de esa era que es llegar a alcanzar el rango de general todo esto debido a que una tragedia ocurrió en su familia y por eso decide tomar el lugar de su padre en el ejército chino llegando como dije a este alto rango y debido al poder que ahora tiene ye xiao la emperatriz viuda aprovechará la oportunidad para casarla con uno de los sobrinos del emperador en este caso será el príncipe de nanping que se llama xiao yu jing el cual es guapo pero mimado perezoso y pierde el tiempo en actividades artísticas inútiles en estas circunstancias comenzará la historia de la verdadera batalla de quien tomará el poder en este nuevo hogar en el siguiente lugar tenemos el drama titulado eternal love el presente drama está dividido en tres vidas que debe pasar bai chan chan que es una zorra de nueve colas y próxima reina de chinchu la primera vida se da cuando ella es discípulo del dios de la guerra mojuan el cual la acepta pese a que es una mujer ella vivirá una guerra contra el clan fantasma al lado de su maestro y esta guerra cobrará la vida de su amado mentor y ella rehúsa aceptar que haya muerto y por eso ella se llevará su cuerpo para luego alimentarlo con su propia sangre con esperanza que algún día pueda volver a la vida sin embargo pasan 70 mil años y el rey del clan fantasma amenaza con salir de la campana del emperador del este y para evitarlo decide hacerle frente en medio de esta contienda el rey fantasma sellará sus recuerdos como ser inmortal que es la segunda vida comienza con su pérdida de memoria y ella cree que es una humana ordinaria llevando sus días de manera calmada sólo que encontrará una serpiente herida a la cual decide cuidar él resulta ser que es el príncipe heredero llegó a del reino celestial pero esto ella no lo sabe poco después que ella brinda sus cuidados esta serpiente se va a transformar optando por su forma humana tras de esto va a haber un acercamiento entre ellos dos y él incluso le va a dar el nombre de sus para luego casarse con ella poco tiempo después ella se quedará embarazada sin embargo el rey celestial se va a enterar y va a mandar a encerrar a sus a uno de los palacios sufriendo la discriminación por parte de su yin la cual es una afán obsesiva del príncipe heredero y que está atrás de él que quiere como sea casarse con él incluso va a hacer de todo para poder separar a esta pareja poco después su su va a dar a luz y ella va a creer que llegó al le ha traicionado y por este motivo va a lanzarse por la terraza de su shang llegando así al reino de chinchu y como recuerda lo que ha pasado y ahora sabe que su parte inmortal había sido sellada va a beber una pócima que le provoca agnesia y de esta forma pues olvida todo el dolor que ha vivido en el reino celestial pasando así 300 años ya en la tercera vida ellos se van a reencontrar pero ahora como deidades y esto en una celebración y llegó a que en principio la confunde con sus se acercará a ella y la verdad de todo lo que ocurrió va a salir a la luz que su su y bai chan son la misma y para el puesto número 17 tenemos leyenda de fuyao en esta historia tenemos a la huérfana men fuyao que es llevada por un anciano a la secta de shuan yuang ella está como esclava en dicha secta y como esta suposición no es digna de aprender las estrategias de las artes marciales que se imparten en esta secta según las reglas que manejan y por eso será castigada cuando intente dominar una de las estrategias más complicadas sin embargo va a sorprender su facilidad para poder llegar a dominar esta estrategia a pesar de contar con sólo 16 años ya para este tiempo va a llegar a esta secta y con el cual se embarcará en una serie de aventuras para reunir los talismanes mágicos de los cinco reinos en esta travesía va a descubrir que sus orígenes no son realmente humildes y que ella es la verdadera heredera del reino de shuan ji y va a descubrir la verdad porque llegó a parar en el reino de taijuang y en el siguiente puesto tenemos la leyenda de la serpiente blanca del año 2019 en este drama se nos dice que el mundo de los mortales es el principio de los tiempos ha ignorado la existencia de los espíritus y sólo son considerados como una leyenda sin embargo su juan chocará con un antiguo espíritu de una serpiente blanca la cual se transforma en una mujer y se llama bai shu sheng la cual sólo para demostrar que shuan juan es un fraude lo desafía en un concurso de habilidad pero lo que comienza como una rivalidad acalorada pronto se convierte en una pasión ardiente pero dicha relación tendrá la posición de un monje budista llamado fai jai que alberga prejuicios contra los demonios y también de chin ruji que piensa que es la reencarnación del anterior amor de shu shuan es por esto que el amor de bai shu shen y shu shuan se ponen a prueba en repetidas ocasiones en el puesto número 19 tenemos a ruji amor real en el palacio del año 2018 en este drama tenemos como la vida diaria que hubo dentro del arena imperial se exponen claramente en este drama donde nuestra principal protagonista que en principio se llama ching y después será nombrada por la emperatriz viuda como ruji va a enfrentarse a las maquinaciones que se crean en su contra y todo por ser la mujer amada del emperador ella va a vivir en carne propia la codicia y envidia partiendo desde la emperatriz hasta la concubina más baja del harén siendo el primer acto de envidia dado por la emperatriz a partir de un regalo que ella le hizo que es una pulsera de oro con varios diamantes pero que dentro traía semillas de albahaca los cuales provocan la infertilidad de la mujer y debido a esto ruji no pudo salir embarazada por muchos años pues ella lo descubrirá cuando está encarcelada en el palacio frío ella va a terminar ahí porque es acusada de haber matado al hijo neonato de la concubina mei y ruji para poder salir del palacio frío va a poner su vida al límite envenenándose a sí misma el emperador muy molesto va a ordenar que saquen a ruji de palacio frío y es más ella no quiere que su arena está haciendo lo que le dé la gana y más aún que quieran matar a la mujer al que él ama pasado un tiempo la emperatriz va a fallecer y ruji va a ser la nueva emperatriz y por un tiempo ella podrá ser feliz al lado del emperador y lamentablemente la felicidad que ella pudo tener va a ser efímera porque el emperador sigue teniendo más concubinas y una de éstas se llama wei yang wang que recibirá el título de concubina ling la cual llegó a ser la que puso en jaque su poder como emperatriz sin embargo ruji descubrirá con la ayuda de hai liang que tiene el título de noble consorte y que es su amiga que las muertes que han ocurrido de los príncipes y princesas han sido realizadas por órdenes de esta concubina ling y cada uno de estos actos se van a exponer delante del emperador para que así reciba su castigo esta concubina en el puesto número 20 pero que no es el último tenemos goodbye my princess la historia inicia cuando el quinto príncipe lin chen jing del imperio de li va a acompañar a su hermano el príncipe heredero llamado li chen hi al estado occidental para crear una alianza matrimonial con la novena princesa del reino de xixou llamada xiao feng lo malo será que el príncipe heredero va a ser asesinado bajo los planes de gui yang y por eso chen jing se hace pasar por un comerciante común de té llamado wu xiao wu con el fin de conocer y utilizar a la princesa xiao feng pero en medio de esta situación se desarrollará un romance es de esta forma en que ella va a llevarlo al reino gobernado por su abuelo al rey tomu y en dicho lugar se van a casar sin embargo ella no cuenta con los planes ocultos de su ahora esposo el cual termina asesinando a su querido abuelo acto que ella verá y por el cual huye del lugar y será perseguida por chen jing viendo que se encuentra acorralada y con el profundo dolor que embarga su alma decide lanzarse al río del olvido sólo que será seguida por chen jing que realmente la ama y que en su conciencia la culpa lo martiriza varios meses después xiao feng sin memoria está destinada a casarse con el nuevo príncipe heredero del imperio del y quien resulta ser chen jing quien a su vez tampoco tiene memoria de xiao feng sin embargo poco a poco van a terminar nuevamente enamorándose aunque chen jing es la segunda persona más poderosa del reino el palacio oriental donde vive es uno de los lugares más peligrosos y pronto las intrigas y traiciones junto con las manipulaciones hará que las vidas de xiao feng y chen jing se vean afectadas y sus antiguas memorias comienzan a resurgir destrozándonos y en el último drama tenemos love glider galaxy del año 2022 el cual también es un resumen que está en este canal y si gustan lo pueden ir a ver este drama chino gira en torno a chen xiao shang la cual es dejada por sus padres que parten a la guerra llevándose a sus hermanos la culpa de que se quede es por la intrigante de su tía la señora que y la credula de su abuela que a ojos cerrados creen supersticiones la crianza de xiao shang será difícil y carece de educación y más aún de amor fraterno xiao shang hará lo posible para protegerse del maltrato y discriminación recibida por parte de los suyos y de las personas que la miran con desprecio se volverá diligente con los pocos conocimientos que tiene y una actitud rebelde emergerá siendo por esto enviada a una cabaña pero siendo sacada al poco tiempo porque saben que los padres de xiao shang están próximos a llegar y cuando todo debería cambiar para ella por la llegada de sus padres no será así porque su madre al ver las actitudes de su hija le empieza a señalar cada uno de sus defectos e incluso la compara con la tímida de su prima y viendo que su hija no modifica su conducta o es lo que ella pretende ver debe enviar con su tercer tío al condado de hua en este trayecto el joven luo yao se unirá a su viaje y luego de algunos eventos decide que se casará con él siendo esta boda cancelada poco después por orden del emperador pasará un tiempo y el general limbunji que ha puesto sus ojos en ella desde algún tiempo atrás manifestará su decisión de casarse con xiao shang la cual sorprendida y temiendo por la vida de sus padres aceptará su propuesta poco después el acercamiento se dará entre ellos y ella se enamora de limbunji sin embargo la boda se pospondrá por años debido a la sed de venganza del general limbunji que quiere descubrir la verdad sobre la muerte del general huo que en realidad es su padre biológico y como ustedes han podido ver esta ha sido la lista de los mejores dramas chinos desde el año 2016 hasta el presente en lo personal he visto muchos de estos dramas que me han dejado muy enamorada del mundo de asia y lo que me gustaría saber es cuál de estos dramas o cuáles han sido que ustedes han visto y que opinan sobre ellos esto sería todo referente a este tema y conmigo será hasta un siguiente vídeo